El presidente de China, Xi Jinping, envió el jueves una carta de felicitación a la segunda exposición global de comercio digital que se celebra del 23 al 27 de noviembre en la ciudad de Hangzhou, capital de la provincia oriental china de Dijian. Xi instó a aprovechar al máximo la exposición para promover la cooperación, el desarrollo común y los beneficios compartidos, convertir el comercio digital en un nuevo motor para el desarrollo común e inyectar un nuevo impulso al crecimiento económico mundial.